Vamos con el ejercicio que nos pide David en el Facebook, en este caso una ecuación de matrices del ejercicio 43 inciso E del capítulo de matrices del libro de introducción a la matemática. Nos piden el valor de la matriz C, dados los valores de A, de B y de D, a D nos lo ponen directamente con sus coeficientes, nosotros lo expresamos con una letra para que sea más sencilla la explicación, nos dan los valores de A, B y D y nos piden averiguar el valor de C para que se cumpla esa igualdad. En este caso es el único inciso en el ejercicio 43 en el que con la información que nos dan y esta ecuación no alcanza para encontrar una matriz C que cumpla esa relación. Esto se puede ver por ejemplo, los vamos a mostrar de tres formas. Si pre-multiplicamos por la inversa de A en este miembro nos queda la identidad y nos queda despejado a la izquierda, pero del lado derecho se nos introduce una nueva matriz que no nos permite despejar a C. Si multiplicamos por la inversa de A al lado derecho, de este lado nos queda la identidad y la matriz C es sola, pero este lado hemos introducido una nueva matriz multiplicando. Esto se ve de forma clara y resumida, si llegamos C por A a este miembro y de la izquierda tenemos A por C por B menos C por A igualado a D, no hay ninguna manera de sacar un factor común tal que la matriz C quede sola como factor dispuesto todo para despejarla. A partir de acá no hay ningún factor común posible. El problema es que está pre-multiplicada y post-multiplicada por matrices diferentes. Si a uno de los dos lados estuviera multiplicada por algo similar que permitiera otras manipulaciones jeráicas, quizás sería posible encontrar la matriz C, pero en este caso no es posible con la información que tenemos saber cuáles son los coeficientes de C. Así que bueno David, espero que te haya servido esta explicación cortita. Te invito a ver los demás vídeos de nuestro canal de youtube de la ABM.